Vamos amigos con Gabriela, parece que estamos listos, lo cual es que, Gabriela, allá viene. Amigos, les agradecemos de todo corazón su paciencia. Que no era tu intención, que jamás imaginaste, que llegaríamos hasta hoy, que es mejor terminar todo, para que tú sufra tu amor. No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar, y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial, antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad, antes de dorgarme un beso y entregar mi cuerpo y no poder parar, no querías lastimarme, ay, no querías lastimarme, me querías matar. Dice que me da y ahora que aún estoy a tiempo que puedes, que vas a soltar mi mano para que yo tome a mi libertad. Dime quien murió el derecho de tomarme un pecho en quererme a tu salvación, No puedes hacer más daño, no puedes hacer más daño, si soy contigo el que yo quiero ayudar. No querías lastimarme, ay, no querías lastimarme, me querías matar. Ajá, no querías, ajá, no querías, ajá, no querías tantos, ajá, que merezco algo mejor, que prefieres lastimarme, que romperme el corazón. No hubieras pensado cuando me mamás de ganar cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mi defensa si me hiciste en frágil con esta canción Antes de cerrar la puerta y dejar de mi ose sin respiración Antes de enterar mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme, ay no querías lastimarme Me refieres a soltar, dices que me da la hora que ahora estoy al tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo fuese a mi libertad Dime que te va a querer con tu mano y te apellido el quererme salvar No puedes hacer más daño, si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme, no querías lastimarme